Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Todos hemos escuchado decir que después de la tormenta viene la calma, pero nunca nos imaginamos que se estaba refiriendo al servicio de 5G. Así es, el clima puede tener un fuerte impacto en las redes celulares y en este video hablaremos acerca de qué pueden hacer los operadores para mitigar el impacto. Primero, hay que conocer las fuentes de interferencia de RF que impactan negativamente las redes móviles. Interferencia proveniente de la RAM. La cual puede solucionarse optimizando la red. Interferencia proveniente de fuentes externas localizadas afuera de la red móvil. Interferencia PIM causada por problemas en las antenas, cables o conectores en un sitio. Interferencia causada por hardware defectuoso. Interferencia en las fronteras causada por diferencias en asignación de las bandas entre países. Y el tema de hoy, interferencia causada por señales que viajan largas distancias durante periodos de ductos troposféricos. Los ductos troposféricos son un fenómeno físico a gran escala que normalmente sucede durante condiciones climatológicas de calor y humedad. Durante un evento de ductos troposféricos, las señales de RF se propagan por grandes distancias. Estas señales RF pueden causar interferencia tanto en uplink como en downlink, degradar el rendimiento de la red y disminuir la calidad de la experiencia del usuario. Ahora, vamos a profundizar en el fenómeno de ductos troposféricos. Los ductos ocurren cuando existen diferencias en la temperatura del aire y se produce una capa de humedad en la atmósfera. En el diagrama de la izquierda, hay una bolsa de aire seco rodeada por aire frío y húmedo, la cual está rodeada por aire cálido y seco. Cuando esto ocurre, el índice de refracción de la atmósfera se incrementa, causando que las señales RF se refracten y se propagan por largas distancias. El mapa a la derecha muestra las condiciones de ductos troposféricos a lo largo del tiempo en la región del Golfo de Estados Unidos, México y el Caribe. Los colores rojo y amarillo indican altos niveles de ductos troposféricos. El mapa es cortesía de William R. Hepburn's DX Info Center. Este fenómeno afecta todas las frecuencias y las señales RF pueden viajar cientos de kilómetros. Las transmisiones que ocurren en países vecinos se propagan mucho más cuando existen los ductos troposféricos y pueden causar interferencia en el canal de uplink en diferentes radiobases. A esto le llamamos interferencia entre fronteras. Las transmisiones de downlink de las radiobases de TDD se pueden propagar largas distancias, causando interferencia en el canal de uplink de radiobases lejanas. A esto le llamamos interferencia TDD autoinducida. La interferencia puede ser severa durante periodos de ductos troposféricos, afectando la calidad de la señal y causando disrupciones en el servicio, en ocasiones durante varias horas. Dado que la interferencia también puede ser intermitente, esto puede representar un reto para los operadores móviles al intentar identificarla y mitigarla. Como resultado, estas condiciones suceden sin conocimiento de los operadores. Los ductos troposféricos ocasionan problemas de interferencia a través de las fronteras de países vecinos. Los operadores móviles y sus respectivos gobiernos normalmente establecen acuerdos con los operadores y gobiernos de los países vecinos acerca del nivel de transmisiones en la región de la frontera. Los operadores toman estos niveles en consideración al momento de planear sus redes. Las señales de RF pueden viajar largas distancias durante eventos de ductos troposféricos, lo que invalida las suposiciones de propagación utilizadas durante la planeación de la red. Aquí se tienen algunos ejemplos de gráficas frecuencia-tiempo de las celdas de un país recibiendo interferencia de otro país. Si hay una asignación diferente de bandas UMTS o LTE-FDD entre países, las señales que viajan durante periodos de ductos troposféricos van a ocasionar interferencia en los canales de uplink. Para sistemas TDD, DLTE y 5G, aun y cuando las redes móviles en los países vecinos tengan una asignación de banda similar, la canalización de estas puede ser diferente y las redes normalmente no se encuentran sincronizadas en tiempo. El resultado de esto es que las redes TDD pueden recibir transmisiones de downlink de las radiobases en los países vecinos. En un intervalo de transmisión de LTE o 5G, una fracción de tiempo es asignada a la transmisión de downlink, una fracción de tiempo es asignada a las transmisiones de uplink y se asigna un periodo de guarda entre la transición de downlink a uplink. Las celdas TDD están sincronizadas en tiempo en toda la red, lo que significa que estos intervalos de transmisión están alineados en tiempo para cada una de las celdas TDD. Cuando una celda no se sincroniza en el tiempo por alguna falla, este intervalo de transmisión se desalinea respecto a las otras celdas en el sitio, ocasionando que las transmisiones de downlink causen interferencia en uplink con las celdas cercanas y viceversa. Esto es la interferencia TDD inducida por una pérdida de sincronización. Este tipo de interferencia impacta las radiobases cercanas. Entre más distancia exista entre radiobases, mayor es el retraso de la propagación de transmisiones downlink. El tiempo de guarda es utilizado para proteger a la red de dichas señales retardadas. Si el tiempo de guarda se sobrepasa, el resultado es interferencia en los intervalos de uplink de las celdas afectadas, causada por los intervalos de downlink de las celdas agresoras localizadas en las radiobases lejanas. Esta interferencia TDD autoinducida se debe a que las transmisiones de downlink llegan a la celda después del tiempo de guarda. Las antenas altas de radiobases de tipo macro son las más vulnerables a este tipo de interferencia. Para prevenir la interferencia TDD autoinducida, el tiempo de guarda se debe de incrementar en las celdas agresoras durante periodos de ductos troposféricos. Una desventaja de incrementar el tiempo de guarda es que disminuye la capacidad y no es deseable tener una reducción de la capacidad en todas las celdas todo el tiempo, cuando solo algunas de las celdas son afectadas parte del tiempo. Idealmente, el tiempo de guarda solo se debe de ajustar para las celdas agresoras y solo durante periodos de ductos troposféricos. Con las gráficas de interferencia por PRB, podemos visualizar el impacto a la interferencia TDD autoinducida durante periodos de ductos troposféricos. Las gráficas muestran los niveles de interferencia para cada frecuencia en el canal de la operación de la celda TDD, en el eje Y, y durante varios días de análisis, el eje X. Las características dentro de esta gráfica PRB revelan la canalización de las celdas agresoras. El rendimiento de la red es favorable cuando no ocurren los ductos troposféricos, como se dice, la calma antes de la tormenta. Cuando los ductos troposféricos se activan, se causa la interferencia y la red se degrada severamente. La presencia de interferencia TDD autoinducida cambia a lo largo del tiempo y se desarrolla cuando se cuenta con las condiciones atmosféricas adecuadas para la creación de ductos troposféricos. El video de la derecha muestra cómo la interferencia TDD autoinducida impacta las celdas a través de una región extensa. En la gráfica de la izquierda, la línea blanca muestra el número de celdas impactadas por interferencia TDD autoinducida, causada por un periodo de 5 días de ductos troposféricos. La interferencia TDD autoinducida causada por ductos troposféricos impacta severamente los KPIs de la red, causando que las celdas impactadas pierdan la mitad de su capacidad. La parte del canal de uplink más afectada por esta interferencia es la que se utiliza para propósitos de sondeo. Las señales de sondeo son utilizadas para estimar las condiciones de los canales en el downlink, basándose en la reciprocidad del canal en un sistema TDD. Aunque sea el canal en el uplink y no el canal en el downlink el que está experimentando la interferencia debido a ductos troposféricos, las radiobases aplican un estimado SINR menor al canal en el downlink. Por lo tanto, se utilizará un esquema de codificación y modulación subóptimo, lo que dará como resultado una menor eficiencia espectral que disminuirá la capacidad del canal de downlink. En resumen, el impacto en el rendimiento de uplink y downlink debido a ductos troposféricos es considerable. La estructura de los intervalos de transmisión en sistemas TDD de 5 GNR determina los periodos de transmisión downlink y uplink, lo que impacta la capacidad y la latencia. Un periodo más corto significa menor demora, mientras que un periodo más largo ofrece mayor capacidad. Los estándares 3 GPP han definido múltiples opciones para esta estructura. La figura de la derecha es un ejemplo de una de las múltiples estructuras para sistemas TDD de 5 GNR, definidas en los estándares 3 GPP, la cual se puede comparar con la figura a la izquierda que muestra una estructura para sistemas TDD de LTE. Los operadores pueden escoger la estructura de 5 GNR que mayores beneficios les otorgue, dependiendo de los servicios que se ofrecen en una banda. Para servicios como la banda ancha móvil mejorada, es aceptable lograr mayores rendimientos de enlace de downlink a expensas de una mayor latencia. Para servicios como la comunicación de baja latencia ultraconfiable, se requiere una latencia estricta a expensas de cierta capacidad. Para servicios celulares exteriores en frecuencias del rango de 6 GHz, los patrones de downlink-oplink para sistemas TDD de 5 GNR pueden ser similares a los patrones de sistemas LTE. El periodo máximo de 10 milisegundos para transmisión downlink-oplink frecuentemente será utilizado para servicio celular. Y así se asegura la compatibilidad con sistemas LTE, especialmente cuando ambas tecnologías se usan en la misma banda. Considerando el uso de patrones de transmisión similares, las redes TDD-5 GNR experimentarán interferencia causada por ductos troposféricos con niveles similares a redes TDD-LTE. Para redes 5 GNR, el periodo de guarda definido por los parámetros de N-Rough Downlink Symbols y N-Rough Uplink Symbols para el intervalo especial de transmisión deberá ser ajustado en las celdas agresoras para eliminar interferencia TDD autoinducida durante periodos de ductos troposféricos. ¿Estás preparado para eventos de ductos troposféricos en tu red de 5G? ¿Acaso no es deseable como operador móvil en el mercado? ¿Saber automáticamente y en tiempo real cuándo y dónde está ocurriendo la interferencia TDD autoinducida en tu red LTE y 5 GNR? ¿Identificar automáticamente las celdas víctimas que son impactadas, los niveles de interferencia y el impacto en KPIs para cada celda? ¿Conocer automáticamente las celdas agresoras causantes de interferencia TDD autoinducida a través de múltiples sistemas RAN, aun y cuando existan diferencias en la asignación de canales? ¿Conectar esta nueva tecnología con sistemas SON y de administración de configuración para ajustar parámetros y automáticamente mitigar la interferencia TDD autoinducida? SpectrumNet hace que todo esto sea posible. Es una solución innovadora que está ayudando múltiples redes alrededor del mundo. El novedoso enfoque de SpectrumNet ayuda a los operadores a identificar y mitigar la interferencia anómala utilizando el poder de la inteligencia artificial. Protegido por 20 patentes, SpectrumNet lleva a cabo 7 etapas de análisis avanzado. SpectrumNet ha aprendido las características de la interferencia entre fronteras y de la interferencia TDD autoinducida debido a la falta de sincronización y automáticamente captura cuando están ocurriendo durante un periodo de ductos troposféricos. Cada una de estas características forman parte de la biblioteca, líder en la industria de interferencia de SpectrumNet. SpectrumNet automáticamente y dinámicamente identifica las celdas víctimas y agresoras de la interferencia autoinducida y mide su impacto en KPIs. Para las celdas agresoras, la configuración de intervalos especiales en LTE o el formato de espacios en 5G puede modificarse para incrementar los periodos de guarda. Periodos de guarda de 10 símbolos o FDM proporcionan cerca de 200 kilómetros de protección. La selección de celda o los parámetros de configuración de handover pueden ajustarse en LTE o 5GNR. Bajo este esquema, los parámetros son optimizados dinámicamente de manera que la cobertura tanto de las celdas agresoras como de las víctimas se reduzca durante el periodo de ductos troposféricos. La inclinación de la antena de las celdas agresoras puede modificarse para reducir la interferencia TDD autoinducida. SpectrumNet se integra con las herramientas SON y de administración de configuración de los operadores para automatizar estos cambios de parámetros. SpectrumNet permite a los operadores resolver problemas de interferencia TDD autoinducida causada por ductos troposféricos de una manera altamente eficiente y efectiva. Gracias por acompañarnos. Con SpectrumNet, identificar y mitigar la interferencia TDD autoinducida, la interferencia entre fronteras y la interferencia causada por ductos troposféricos es mucho más sencillo. Contáctanos para saber cómo puedes comenzar tu proyecto de evaluación de interferencia por tres meses con una nueva perspectiva en la interferencia RF anómala en tu red. También puedes revisar nuestra página web para ver otros videos acerca de la interferencia RF. ¡Suscríbete al canal!